Música Buenas tardes, estamos con D.B.T. Sorrido Cubo Iniciando labores aquí en el Peñón Y buenas tardes, somos DJ B.T. Sorrido Cubo Desde Aparidalgo, estamos en a combinar con el Peñón La escala Con equipo profesional Para 400 personas Doble pantalla, cabina DJ iluminada Iluminación robótica, rayo láser, cámara de niebla Y bueno pues, todo un evento Para abarcar esta cantidad de audios Para abarcar esta cantidad de personas En este bonito lugar, esta bonita tarde Aquí en unos bonitos 15 años Y bueno pues, seguimos con ustedes Y calidad y experiencia Y por hoy 100% Y bueno pues Las imágenes no mienten, damos lo mejor de lo mejor Y le damos con todo Saludos y bendiciones gente bonita ¡Abu! Es una蛇 a lo mejor de 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 ¡Santa, santa, se va a bailar! ¡Y como dicen que dicen!